A Mirar el Cielo A la lluvia desde su cristal y a la golondrina hacerse un nido y con la guitarra entre sus manos hizo de canciones un camino y con la mañana se marchó feliz a cantar al mundo su verdad y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad de la flor y del amor y quiso ser poeta en la ciudad y no encontró la luz del sol y un mudo entre la gente se quedó y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad de la flor y del amor y el mundo entre la gente se quedó Cuando recordaba a su niñez feliz se le dibujaba una sonrisa y sobre su frente se podían ver esas ilusiones que tenía por tomar de nuevo su guitarra y cantar aquellas melodías al nacer el sol por la montaña o al morir el fuego en el hogar y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad de la flor y del amor y del amor y del amor poeta de la gente nada más y regresó y se quedó y quiso en la colina hacer su hogar y se volvió soñador y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad y se volvió soñador y quiso ser amigo de la libertad y de la flor y del amor y del amor poetas de la gente nada más y regresó y se quedó y quiso en la colina hacer su hogar y gracias por su opinión Gracias por ver el video.